Kram lee el menú en un restaurante muy bonito. ¡Buenos días! Tengo una pregunta. Soy vegetariano. ¿Tienen comida vegetariana? Sí, tenemos unos sándwiches de carne muy buenos. ¿Sándwiches de carne? Soy vegetariano. Ah, sí, lo siento. Tenemos un pollo delicioso. El pollo es carne. Y yo no como carne. ¿Tenemos ensalada? Ah, me gustan las ensaladas. ¿Hay una ensalada de tomate, queso, salmón? Yo no como salmón. Soy veja. Tenemos patatas fritas. Está bien. Patatas fritas. Patatas fritas. Perfecto. ¿Y una hamburguesa? No como carne. Delicioso. Pregunta. Tomate. K. Bonito. Misesa. ¿Qué? Get ederim. Más brujmo. ¿Qué? Tien vos'tas.